El Orla es un relato corto de terror de Guy de Maupassant publicado originalmente el 23 de octubre de 1882 en el periódico Les Galois. Existen tres versiones del relato. La última es la más consultada actualmente y la que grabamos en este vídeo. Es más larga que las anteriores y fue publicada en 1887 en la antología de relatos del mismo nombre. El relato fue llevado al cine en un cortometraje dirigido por Jean Daniel Polet e interpretado por un gran actor de cine y teatro, Laurence Tertjev. El Orla. Un cuento de Guy de Maupassant. Yo soy la voz que te cuenta. 8 de mayo. Delicioso día. He pasado toda la mañana tumbado en la hierba delante de mi casa, bajo el enorme plátano que la cubre, abriga y sombrea por completo. Me gusta esta comarca y me gusta vivir en ella porque aquí tengo mis raíces, esas profundas y delicadas raíces que unen a un hombre a la tierra en la que han nacido y muerto sus abuelos. Que lo unen a lo que se piensa y se come, tanto a las costumbres como a los alimentos, a las locuciones locales, a las entonaciones de los campesinos y a los olores del suelo, de los pueblos y del aire mismo. Me gusta la casa donde he crecido. Desde mis ventanas veo el sena que corre a lo largo de mi jardín, detrás de la carretera, casi dentro de mi casa, el grande y anchuroso sena que va de Ruan al jabre cubierto de barcos que pasan. A la izquierda, a lo lejos, Ruan, la espaciosa ciudad de tejados azules bajo la puntiaguda muchedumbre de campanarios góticos. Son innumerables, frágiles o amplios, dominados por la aguja de hierro de la catedral, y llenos de campanas que suenan en el aire azul de las mañanas claras, lanzando hasta mí su dulce y lejano zumbido de hierro, su canto de bronce que la brisa me trae, unas veces fuerte, otras más debilitado, según que la brisa despierte o se adormezca. ¡Qué buen tiempo hacía esta mañana! A eso de las once, delante de mi verja, desfiló un largo convoy de navíos, arrastrados por un remolcador del tamaño de una mosca que jadeaba del esfuerzo vomitando una espesa humareda. Detrás de dos goletas inglesas, cuyo pabellón rojo ondeaban el cielo, venía un soberbio buque brasileño, de tres palos, muy blanco, admirablemente limpio y reluciente. Sin saber por qué, le he enviado un saludo. Tanto ha sido lo que me ha gustado verlo. 12 de mayo. Desde hace unos días tengo algo de fiebre. Me encuentro doliente, o mejor dicho, me siento triste. ¿De dónde vienen esas influencias misteriosas que truecan en desánimo nuestra felicidad y en angustia nuestra desconfianza? Diríase que el aire, el invisible aire, está lleno de incognoscibles potencias, cuya misteriosa proximidad sufrimos. Me despierto lleno de gozo, con ganas de cantar en la garganta. ¿Por qué? Bajo a la orilla del agua, y de pronto un breve paseo. Regreso desolado, como si una desgracia me esperase en casa. ¿Por qué? ¿Es un escalofrío que, estremeciéndome la piel, ha desquiciado mis nervios y ensombrecido mi alma? ¿Es la forma de las nubes, o el color del día, o el color de las cosas, tan variable, los que, pasando por mis ojos, han turbado mi pensamiento? ¿Puede saberlo alguien? Cuanto nos rodea, cuanto vemos sin mirar, cuanto rozamos sin conocer, cuanto tocamos sin palpar, cuanto tropezamos sin distinguir. ¿Tiene sobre nosotros, sobre nuestros órganos, y a través de ellos sobre nuestras ideas, y sobre nuestro corazón mismo, efectos rápidos, sorprendentes e inexplicables? ¿Qué profundo es este misterio de lo invisible? ¿No podemos sondarlo con nuestros miserables sentidos, con nuestros ojos, que no saben percibir ni lo demasiado pequeño, ni lo demasiado grande, ni lo demasiado cercano, ni lo demasiado lejano, ni los habitantes de una estreña, ni los habitantes de una gota de agua? Con nuestros oídos, que nos engañan, porque nos transmiten las vibraciones del aire como notas sonoras. Notas que sonadas, que hacen el milagro de cambiar en ruido ese movimiento. Y, por esa metamorfosis, dan nacimiento a la música, que vuelve cántico la agitación muda de la naturaleza, con nuestro olfato, más débil que el de los perros. Con nuestro gusto, que apenas puede discernir la edad de un vino. ¡Ay! Si tuviésemos unos órganos distintos que hicieran en nuestro provecho otros milagros. ¿Cuántas cosas más podríamos descubrir a nuestro alrededor? 16 de mayo. No hay duda. Estoy enfermo. Me encontraba tan bien el mes pasado. Tengo fiebre, una fiebre atroz, o mejor dicho, un enervamiento febril que vuelve a mi alma tan doliente como mi cuerpo. Tengo sin cesar la horrible sensación de un peligro amenazador, la aprensión de una desgracia que se avecina o de la muerte que se acerca. Ese presentimiento que es, sin duda, el ataque de un mal todavía desconocido que germina en la sangre y en la carne. 18 de mayo. Vengo de consultar a mi médico porque ya no podía dormir. Me ha encontrado el pulso alterado, dilatada la pupila, los nervios estremecidos, pero sin ningún síntoma alarmante. Debo someterme a duchas y beber bromuro de potasio. 25 de mayo. No hay cambios. Realmente mi estado es raro. A medida que se acerca la noche, me invade una inquietud incomprensible, como si la oscuridad guardase para mí una amenaza terrible. Ceno deprisa, y luego intento leer, pero no comprendo las palabras, apenas si distingo las letras. Camino entonces de acá para allá por el salón, bajo la opresión de un temor confuso e irresistible. El temor al sueño y el temor a la cama. A eso de las diez subo a mi cuarto. Nada más entrar, cierro la puerta con doble vuelta de llave y echo los cerrojos. Tengo miedo. ¿De qué? Hasta ahora no temía nada. Abro mis armarios, miro debajo de la cama. Escucho, escucho. ¿De qué? Es extraño que un simple malestar, tal vez una alteración circulatoria, la irritación de un nerviecillo, un poco de congestión, una perturbación minúscula en el funcionamiento tan imperfecto y tan delicado de nuestra máquina viviente pueda convertir en melancólico al más alegre de los hombres y en cobarde al más valiente. Luego me acuesto y espero el sueño como se esperaría al verdugo. Lo espero con espanto de su llegada. Mi corazón palpita y mis piernas tiemblan y todo mi cuerpo se estremece en el calor de las sábanas, hasta el momento en que de pronto me sumerjo en el descanso como quien se sumerge para ahogarse en un abismo de agua estancada. No siento llegar, como antes, ese sueño pérfido, oculto cerca de mí, que me acecha, que va agarrándome por la cabeza, cerrándome los ojos, aniquilándome. Duermo mucho tiempo, dos o tres horas, y luego un sueño, no, una pesadilla, se apodera de mí. Noto perfectamente que estoy acostado y que duermo. Lo siento y lo sé. Y sé también que alguien se me acerca, me mira, me palpa, se sube a la cama, se arrodilla sobre mi pecho, me agarra del cuello con las dos manos y aprieta, aprieta con todas sus fuerzas para estrangularme. Yo me debato, atado por esa impotencia atroz que nos paralizan los sueños. Quiero gritar. No puedo. Quiero moverme. No puedo. Con esfuerzos horrorosos y jadeante, trato de volverme, de rechazar a ese ser que me aplasta y me ahoga. ¡No puedo! Y de pronto me despierto enloquecido, bañado en sudor. Enciendo una vela. Estoy solo. Pasada esa crisis que se renueva cada noche, termino durmiendo tranquilamente hasta la aurora. Dos de junio. Mi estado sigue agravándose. ¿Qué es lo que tengo? De nada sirve el bromuro, de nada las duchas. Hace un rato, para agotar mi cuerpo, tan cansado sin embargo, he ido a dar una vuelta por el bosque de Rumar. Al principio creí que el aire fresco, ligero y suave, lleno de olor a hierbas y a hojas, derramaba en mis venas una sangre nueva y una nueva energía en el corazón. Seguí una ancha trocha de caza. Luego torcí hacia la buí por un camino estrecho, entre dos ejércitos de árboles desmesuradamente altos que interponían un techo de verdor, espeso y casi negro, entre el cielo y yo. De pronto me asaltó un estremecimiento. No un estremecimiento de frío, sino un raro estremecimiento de angustia. Apresuré el paso, inquieto de encontrarme solo en aquel bosque, atemorizado sin razón, estúpidamente, por la profunda soledad. De pronto me pareció que alguien me seguía, que me pisaban los talones. Cerca, muy cerca, tocándome. Me volví de forma brusca. Estaba solo. A mis espaldas únicamente vi la recta y amplia avenida vacía, alta, espantosamente vacía, y por el otro lado también se extendía hasta perderse de vista, toda igual, espantosa. Cerré los ojos. ¿Por qué? Y me puse a dar vueltas sobre un talón, muy deprisa, como un trompo. Estuve a punto de caerme. Volví a abrir los ojos. Los árboles bailaban. La tierra flotaba. Tuve que sentarme. Y luego... ¡Ay! Ya no sabía por dónde había llegado hasta allí. Extraña idea. Extraña, extraña idea. Ya no sabía nada. Eché a andar por el lado que se encontraba a mi derecha, y volví a la avenida que me había llevado al centro del bosque. Tres de junio. La noche ha sido horrible. Voy a ausentarme unas cuantas semanas. Un breve viaje me repondrá. Sin duda. Dos de julio. Vuelvo. Estoy curado. Además, la excursión ha sido deliciosa. He visitado el monte Saint-Michel que no conocía. ¡Qué visión cuando, como yo, se llega a Brances a la caída de la tarde! La ciudad se encuentra sobre una colina, y me llevaron al jardín público en el extremo de la población. Lancé un grito de asombro. Ante mí se extendía una bahía desmesurada hasta perderse de vista entre dos costas separadas que desaparecían a lo lejos en medio de las brumas. Y en medio de aquella inmensa bahía amarilla, bajo un cielo de oro y claridad, se alzaba sombrío y puntiagudo un monte extraño en medio de las arenas. Acababa de desaparecer el sol, y sobre el horizonte todavía llameante se dibujaba el perfil de esa fantástica roca que lleva sobre su cumbre un fantástico monumento. Al amanecer me encaminé hacia él. La marea estaba baja, como la víspera por la tarde, y a medida que me acercaba veía alzarse ante mí la sorprendente abadía. Tras varias horas de marcha, llegué al enorme bloque de piedras que soporta la pequeña población dominada por la gran iglesia. Después de subir la calle estrecha y empinada, entré en la más admirable morada gótica construida por Dios sobre la tierra. Tan vasta como una ciudad, llena de salas bajas aplastadas bajo las bóvedas y de altas galerías que sostienen frágiles columnas. Entré en esa gigantesca joya de granito, tan ligera como un encaje, cubierta de torres, de esbeltos pináculos a los que ascienden retorcidas escaleras, y que lanzan al cielo azul de los días y al cielo negro de las noches, sus extrañas cabezas erizadas de quimeras, de diablos, de bestias fantásticas, de flores monstruosas, y que enlazan entre sí tenues arcos labrados. Cuando me encontré en la cumbre, le dije al monje que me acompañaba. —Padre, ¿qué a gusto deben de encontrarse ustedes aquí? —respondió. —Hace mucho viento, caballero. Y nos pusimos a charlar mientras veíamos subir la marea, que corría por la arena y la cubría con una coraza de acero. El monje me contó historias, todas las viejas historias del lugar, leyendas, siempre leyendas. Una de ellas me impresionó mucho. La gente de la región, la del monte, pretende que de noche se oye hablar en las arenas. Luego que se oye balar a dos cabras, una con voz fuerte, otra con voz débil. Afirman los incrédulos que son los gritos de las aves marinas que unas veces se parecen avalidos y otras aquejidos humanos. Pero los pescadores rezagados juran haber encontrado, merodeando por las dunas, entre dos mareas, en torno al pequeño pueblo así arrojado lejos del mundo, a un viejo pastor, cuya cabeza cubierta con su capa nunca se ve, y que guía, andando por delante de ellos, a un chivo con cara de hombre y a una cabra con cara de mujer, los dos con largos cabellos blancos y hablando sin cesar, discutiendo en una lengua desconocida, y cesando de pronto de gritar, para balar con todas sus fuerzas. Le dije al monje, ¿lo cree usted? Él murmuró, no sé. Yo añadí, si existiesen sobre la tierra seres distintos a nosotros, ¿cómo no íbamos a conocerlos desde hace tanto tiempo? ¿Cómo no iba a haberlos visto usted? ¿Cómo no habría de haberlos visto yo? Respondió, ¿vemos acaso la cienmillonésima parte de lo que existe? Mire, ahí tiene el viento, que es la mayor fuerza de la naturaleza, que derriba hombres, abate edificios, desarraiga árboles, levanta el mar en montañas de agua, destruye acantilados y arroja contra los rompientes a los grandes navíos. El viento que mata, que silba, que gime, que muge. Lo ha visto usted, puede usted verlo, y sin embargo, existe. Me callé ante este razonamiento tan simple. Aquel hombre era un sabio o tal vez un necio. No hubiera podido asegurarlo con precisión, pero me callé. Lo que él decía, yo lo había pensado a menudo. Tres de julio. He dormido mal. Sin duda hay aquí una influencia febril, porque mi cochero sufre el mismo mal que yo. Ayer, al regresar, ya me fijé en su singular palidez. Le pregunté, ¿qué le pasa, Jen? Me pasa que no puedo descansar, señor. Son las noches las que se comen mis días. Desde que el señor se marchó, tengo una especie de maleficio. Sin embargo, los demás criados están bien. Pero tengo mucho miedo a que vuelva a darme a mí. Cuatro de julio. No hay duda, ha vuelto a darme. Vuelven mis antiguas pesadillas. Esta noche he sentido acurrucado contra mí a alguien que, con su boca pegada a la mía, bebía mi vida de entre mis labios. Sí, la extraía de mi garganta, como habría hecho una sanguijuela. Luego, Aito se ha levantado, y yo me he despertado tan quebrantado, roto y aniquilado, que no podía moverme siquiera. Si esto continúa unos días más, volveré a irme. 5 de julio. He perdido la razón. Lo que ha ocurrido, lo que vi la noche pasada, es tan extraño que la cabeza se me extradía cuando pienso en ello. Como suelvo hacer ahora todas las noches, había cerrado mi puerta con llave. Luego, como tenía sed, bebí medio vaso de agua, y, por casualidad, me fijé en que mi jarra estaba llena hasta el tapón de cristal. Me acosté enseguida y me sumí en uno de mis sueños espantosos, de los que una sacudida más horrible todavía me arrancó al cabo de unas dos horas. Figúrense, un hombre dormido al que están asesinando, y se despierta con un cuchillo en los pulmones y que, cubierto de sangre, lanza estertores y ya no puede siquiera respirar, y que va a morir y que no comprende nada. ¡Eso! Una vez recobrado el juicio, sentí de nuevo sed. Encendí una vela y me dirigí a la mesa donde estaba depositada la jarra. La levanté inclinándola sobre el vaso. No cayó nada. ¡Estaba vacía! ¡Estaba completamente vacía! Al principio no entendí nada. Luego, de pronto, sentí una emoción tan terrible que hube de sentarme, o mejor dicho, caí sobre una silla. Luego me incorporé de un salto para mirar a mi alrededor. Volví a sentarme, enloquecido de estupefacción y miedo, delante del cristal transparente. Lo contemplaba con los ojos fijos, tratando de adivinar. Mis manos temblaban. Con que se habían bebido el agua. ¿Quién? ¿Yo? Yo. No había duda. Sólo yo podía haber sido. Entonces era sonámbulo. Sin saberlo vivía esa doble vida misteriosa que hace dudar de si hay dos seres en nosotros. O si un ser extraño incognoscible e invisible anima a veces, cuando nuestra alma estaba otargada, nuestro cuerpo cautivo, que obedece a ese otro lo mismo que a nosotros mismos, más que a nosotros mismos. ¡Ay! ¿Quién comprenderá mi abominable angustia? ¿Quién comprenderá la emoción de un hombre, sano de mente, totalmente despierto, lleno de razón, que mira asustado a través del cristal de una jarra, un poco de agua desaparecida mientras estaba dormido? Y me quedé allí hasta el alba, sin atreverme a volver a la cama. Seis de julio. Estoy volviéndome loco. Esta noche han vuelto a beberse toda mi jarra. O mejor dicho, me la he bebido yo. ¿Pero soy yo? ¿Soy yo? ¿Quién puede ser? ¿Quién? ¡Oh Dios mío! Me estoy volviendo loco. ¿Quién me salvará. 10 de julio. Acabo de hacer pruebas sorprendentes. No cabe duda. Estoy loco. El 6 de julio, antes de acostarme, dejé sobre mi mesa vino, leche, agua, pan y fresas. Se bebieron. Me bebí. Toda esa agua y un poco de leche. No tocaron ni el vino, ni el pan, ni las fresas. El 7 de julio repetí la misma prueba, que tuvo el mismo resultado. El 8 de julio suprimí el agua y la leche. No tocaron nada. Finalmente, el 9 de julio volví a poner sobre la mesa agua y leche únicamente, teniendo cuidado de envolver las jarras en paños de muselina blanca, y de atar con una guita los tapones. Luego me unté los labios, la barba y las manos con mina de plomo, y me acosté. Se apoderó de mí el invencible sueño, seguido pronto del atroz despertar. No me había movido. Ninguna mancha había en las sábanas. Me abalancé hacia la mesa. Los paños que cubrían las botellas seguían inmaculados. Desaté las cuerdas palpitando de miedo. Se habían bebido toda el agua. Se habían bebido toda la leche. ¡Ay, Dios mío! Salgo para París inmediatamente. 12 de julio. París. Así que perdí días atrás el juicio. He debido de ser juguete de mi imaginación debilitada. A menos que realmente sea sonámbulo, o que haya sufrido una de esas influencias comprobadas, pero inexplicables hasta ahora, que se llaman sugestiones. En cualquier caso, mi extravío rayaba en la demencia, y veinticuatro horas de París han bastado para devolverme mi aplomo. Ayer, después de unas diligencias y unas visitas que refrescaron mi alma con aire nuevo y vivificador, acabé la noche en el Théâtre francés. Representaban una obra de Alexandre Dumas, hijo. Y ese ingenio alerta y poderoso acabó de curarme. No hay duda, la soledad es peligrosa para las inteligencias que trabajan. Necesitamos a nuestro alrededor hombres que piensen y que hablen. Cuando estamos solos mucho tiempo, poblamos el vacío de fantasmas. Volví al hotel muy contento, por los bulevares. Mientras me codeaba con la muchedumbre, pensaba, no sin ironía, en mis terrores, en mis suposiciones de la semana anterior, por haber creído, sí, por haber creído que un ser invisible habitaba bajo mi techo. ¡Qué débil es nuestra mente! Y cómo se asusta y desvaría enseguida en cuanto un minúsculo suceso incomprensible nos impresiona. En vez de razonar sencillamente, no comprendo por qué desconozco la causa. Al punto imaginamos misterios espantosos y poderes sobrenaturales. 14 de julio. Fiesta de la República. He paseado por las calles. Los petardos y las banderas me divertían como a un niño. Sin embargo, es una necedad ponerse contento a fecha fija por decreto del gobierno. El pueblo es un rebaño imbécil, unas veces estúpidamente paciente y otras ferozmente rebelde. Le dicen, diviértete, y se divierte. Le dicen, ve a luchar con el vecino, y va a luchar. Le dicen, vota por el emperador, y vota por el emperador. Luego le dicen, vota por la república, y vota por la república. Quienes lo dirigen son igual de necios, pero en vez de obedecer a hombres, obedecen a principios, que no pueden ser sino necios, estériles y falsos, por el solo hecho de ser principios, es decir, ideas reputadas ciertas e inmutables, en este mundo donde no se está seguro de nada, puesto que la luz es una ilusión, puesto que el ruido es una ilusión. Dieciséis de julio. Ayer vi cosas que me han perturbado mucho. Cenaba en casa de mi prima, la señora Sable, cuyo marido está al mando del setenta y seis regimiento de cazadores de limos. Me encontraba en su casa con dos mujeres jóvenes, una casada con un médico, el doctor Parent, que se ocupa mucho de las enfermedades nerviosas y de las manifestaciones extraordinarias a que dan lugar en este momento las experiencias sobre el hipnotismo y la sugestión. Él nos habló largo y tendido de los prodigiosos resultados obtenidos por sabios ingleses y por los médicos de la escuela de Nancy. Los hechos que expuso me parecieron tan extraños que me declaré totalmente incrédulo. Estamos a punto de descubrir, afirmaba, uno de los secretos más importantes de la naturaleza, quiero decir, uno de sus secretos más importantes sobre esta tierra, porque tiene, desde luego, otros muchos más importantes allá lejos, en las estrellas, desde que el hombre piensa, desde que sabe decir y poner por escrito su pensamiento, se siente rozado por un misterio impenetrable para sus sentidos groseros e imperfectos, y trata de suplir, mediante el esfuerzo de su inteligencia, la impotencia de sus órganos. Mientras esa inteligencia se encontraba en estado rudimentario, esa obsesión por los fenómenos invisibles adoptó formas trivialmente espantosas. De ahí nacieron las creencias populares en lo sobrenatural, las leyendas de los espíritus vagabundos, de las hadas, de los gnomos, los aparecidos, incluso diría que la leyenda de Dios, porque nuestras concepciones del obrero creador, vengan de la religión que vengan, son los inventos más mediocres, más estúpidos y más inaceptables salidos del cerebro atemorizado de las criaturas. Nada más cierto que esta frase de Voltaire, Dios hizo al hombre a su imagen, pero el hombre se la ha devuelto con creces. Pero, desde hace poco más de un siglo, parece presentirse algo nuevo. Mesmer y algunos más nos han abierto una senda inesperada, y verdaderamente hemos llegado, desde hace cuatro o cinco años sobre todo, a resultados sorprendentes. Mi prima, también muy incrédula, sonreía. El doctor Parén le dijo, ¿quiere que pruebe a dormirla, señora? Sí, no tengo inconveniente. Ella se sentó en un sillón, y él empezó a mirarla fijamente, fascinándola. Yo me sentí de pronto un poco turbado. El corazón me palpitaba y tenía un nudo en la garganta. Veía que a la señora Sable le pesaban los párpados, que la boca se le crispaba y le jadeaba el pecho. Al cabo de diez minutos, estaba dormida. Póngase usted detrás, dijo el médico. Y me senté detrás de ella. Él le puso entre las manos una tarjeta de visita, diciéndole, esto es un espejo. ¿Qué ve en él? Ella respondió, veo a mi primo. ¿Qué está haciendo? Se retuerce el bigote. Y ahora saca del bolsillo una fotografía. ¿Qué fotografía? La suya. Era verdad. Aquella fotografía acababa de entregarmela esa misma noche en el hotel. ¿Cómo está en ese retrato? De pie, con el sombrero en la mano. Es decir, que veían aquella tarjeta, en aquel cartón blanco, lo mismo que hubiera visto en un espejo. Las jóvenes, asustadas, decían, basta, basta, basta. Pero el doctor le ordenó, mañana se levantará usted a las ocho. Luego irá al hotel a buscar a su primo y le suplicará que le preste cinco mil francos que su marido le pide y que le reclamará a usted en su próximo viaje. Luego la despertó. De regreso al hotel, iba pensando en aquella curiosa sesión, y me asaltaron dudas no sobre la absoluta, la indudable buena fe de mi prima, a la que conocía como a una hermana desde la infancia, sino sobre una posible superchería del doctor. ¿No disimulaba en la mano un espejo que mostraba a la joven dormida al mismo tiempo que la tarjeta de visita? Los prestidigitadores profesionales hacen cosas mucho más singulares. Así pues, regresé y me acosté. Pero esta mañana, a eso de las ocho y media, me despertó mi ayuda de cámara que me dijo. Ha llegado la señora Sable, que quiere hablar ahora mismo con el señor. Me vestí a toda prisa, y la recibí. Se sentó muy alterada con los ojos bajos, y sin alzarse el velo, me dijo. —Querido primo, tengo que pedirle un gran favor. —¿Cuál es, prima? —Me molesta mucho decírselo, pero tengo que hacerlo. Necesito, necesito inexorablemente cinco mil francos. —¿Cómo? ¿Usted? —Sí, yo, o mejor dicho, mi marido, que me ha encargado que los consiga. Me hallaba tan atónito que balbuceaba las respuestas. Me preguntaba si realmente no se había burlado de mí de acuerdo con el doctor Parent, si aquello no era una simple farsa preparada de antemano y muy bien representada. Pero, mirándola con atención, se disiparon todas mis dudas. Temblaba de angustia, porque aquel paso le resultaba muy doloroso, y comprendí que estaba conteniendo el llanto en la garganta. Sabía que era muy rica, y repliqué. —¿Pero no tiene su marido cinco mil francos a su disposición? Vamos, reflexione. ¿Estás segura de que le ha encargado que me los pida? Vaciló unos segundos, como si hiciese un gran esfuerzo para buscar en su memoria, y luego respondió. —Sí, sí, estoy segura. —¿Le ha escrito? Volvió a vacilar mientras pensaba. Adiviné el trabajo torturador de su pensamiento. Ella no sabía. Sólo sabía que debía pedirme prestados cinco mil francos para su marido. Por lo que decidió mentir. —Sí, me ha escrito. —¿Cuándo? Ayer no me dijo usted nada. —He recibido su carta esta mañana. —¿Puede enseñármela? —No, no, no. Contenía cosas demasiado íntimas, demasiado personales. La he quemado. —Entonces es que su marido tiene deudas. Dudo de nuevo. Luego susurró. —No sé. —De forma brusca le dije. —Es que en este momento, querida prima, no puedo disponer de cinco mil francos. Soltó una especie de grito de dolor. —¡Oh, se lo suplico, se lo suplico, búsquelos! Estaba exaltada. Unía las manos como si me estuviera suplicando. Yo oía su voz cambiar de tono. Lloraba y tartamudeaba, acosada, dominada por la orden irresistible que había recibido. —¡Oh, se lo suplico! Si supiera usted cómo sufro, los necesita hoy mismo. Me compadecí de ella. —Los tendrá usted enseguida, se lo juro. Ella exclamó. —¡Oh, gracias, gracias! ¡Qué bueno es usted! Yo continué. —¿Recuerda lo que pasó ayer noche en su casa? —Sí. —¿Recuerda usted que el doctor Parent la durmió? —Sí. —Pues verá. Le ordenó venir esta mañana a pedirme prestados cinco mil francos. Y usted obedece en este momento a esa sugestión. Reflexionó unos segundos y respondió. —¿Pero es mi marido el que los pide? Durante una hora traté de convencerla, pero no lo conseguí. Cuando se marchó, corrí a casa del doctor. Estaba a punto de salir y me escuchó sonriendo. Luego dijo. —¿Cree usted ahora? —Sí, tengo que creer. Vamos a casa de su pariente. Ya estaba adormitando en una seslón abrumada por el cansancio. El médico le tomó el pulso, la miró cierto tiempo con una mano levantada hacia sus ojos que ella cerró poco a poco bajo el esfuerzo insostenible de aquel poder magnético. Cuando estuvo dormida, él dijo. Su marido ya no necesita cinco mil francos. Por tanto, olvide que le ha pedido a su primo que se los preste. Y, si él le habla de ellos, usted no entenderá nada. Luego la despertó. Yo saqué de mi bolsillo una cartera. —¿Aquí tiene, querida prima, lo que me ha pedido esta mañana? Quedó tan sorprendida que no me atreví a insistir. Traté, sin embargo, de reanimar su memoria. Pero negaba con fuerza. Creyó que me burlaba de ella. Y a punto estuvo de terminar enfadándose. Eso es todo. Acabo de volver y no he podido almorzar de lo mucho que me ha trastornado esta experiencia. 19 de julio. Muchas personas a las que he referido esta aventura se han burlado de mí. Ya no sé qué pensar. El prudente dice, tal vez. 21 de julio. He ido a cenar a Boguival. Luego he pasado la pelada en el baile de los remeros. Decididamente, todo depende del lugar y del medio. Creer en lo sobrenatural en la isla de Grunier sería el colmo de la locura. Pero, en la cumbre del monte Saint-Michel y en la India, sufrimos de un modo espantoso la influencia de lo que nos rodea. Volveré a casa la semana próxima. 30 de julio. He vuelto a casa ayer. Todo va bien. 2 de agosto. Nada nuevo. Hace un tiempo soberbio. Paso los días mirando correr el Sena. 4 de agosto. Peleas entre los criados. Pretenden que alguien rompe los vasos. De noche, en los armarios. El ayuda de cámara acusa a la cocinera, que acusa a la costurera, que acusa a los otros dos. ¿Quién es el culpable? Vaya usted a saber. 6 de agosto. Esta vez no estoy loco. He visto, he visto, he visto. Ya no puedo dudar. He visto. Todavía tengo frío hasta en las uñas. Todavía tengo miedo hasta en la médula. He visto. Me paseaba a las dos, a pleno sol, por mi parterre de rosales, por el camino de rosales de otoño que empiezan a florecer. Cuando me detenía para mirar un gigante de las batallas, que tenía tres flores magníficas, vi, vi con toda claridad, muy cerca de mí, el tallo de una de esas rosas doblarse, como si una mano invisible la torciese, y luego romperse como si esa mano la hubiera cortado. Después la flor se alzó, siguiendo la curva que habría descrito un brazo al llevarla hacia una boca, y permaneció suspendida en el aire transparente, completamente sola, inmóvil, pavorosa mancha roja a tres pasos de mi vista. Enloquecido, me abalancé sobre ella para cogerla. No encontré nada. Había desaparecido. Entonces me acometió una cólera furiosa contra mí mismo, porque un hombre razonable y serio no puede tener alucinaciones de esa clase. Pero, ¿era una alucinación? Me volví en busca del tallo, y lo encontré enseguida sobre el arbusto, recién cortado, entre las otras dos rosas que seguían estando en la rama. Entonces regresé a la casa con el alma turbada, porque ahora estoy seguro, tan seguro como de la alternancia de los días y las noches, de que a mi lado existe un ser invisible, que se alimenta de leche y agua, que puede tocar las cosas, cogerlas y cambiarlas de sitio, dotado por consiguiente de una naturaleza material, aunque imperceptible para nuestros sentidos, y que habita, como yo, bajo mi techo. 7 de agosto. He dormido tranquilo. Él ha bebido agua de mi jarra, pero no ha turbado mi sueño. Me pregunto si estoy loco. Cuando paseaba, hace un rato, a pleno sol, por la orilla del río, me han asaltado dudas sobre mi razón, no dudas vagas como las que hasta ahora tenía, sino dudas precisas, absolutas. He visto locos. He conocido algunos que seguían siendo inteligentes, lúcidos, clarividentes incluso, para todas las cosas de la vida, salvo en un punto. Hablaban de todo con claridad, con agilidad, con profundidad, y de pronto su pensamiento, al tocar el escollo de su locura, se desgarraba en él en mil pedazos. Se dispersaba y zozobraba en ese océano pavoroso y furioso, lleno de olas que saltaban, de brumas y borrascas, que se llama demencia. Me creería loco, desde luego, absolutamente loco, si no fuera consciente, si no conociese perfectamente mi estado, si no lo sondase analizándolo con lucidez completa. No sería, en suma, más que un alucinado razonante. En mi cerebro se habría producido un trastorno desconocido, uno de esos trastornos que hoy tratan de observar y precisar los fisiólogos. Y ese trastorno habría determinado en mi mente, en el orden y la lógica de mis ideas, una grieta profunda. Fenómenos semejantes ocurren en el sueño que nos pasea, por las fantasmagorías más inverosímiles, sin que nos sorprendamos por ello, porque el aparato verificador y el sentido del control están adormecidos, mientras que la facultad imaginativa vela y trabaja. ¿No podría ocurrir que una de esas imperceptibles teclas del cerebro se encuentre paralizada? Hay hombres que, a consecuencia de accidentes, pierden la memoria de los nombres propios, o de los verbos, o de las cifras, o solamente de las fechas. Hoy están comprobadas las localizaciones de todas las parcelas del pensamiento. Ahora bien, no puede sorprender que mi facultad de control de la irrealidad de ciertas alucinaciones se haya embotada en mí en este momento. Iba pensando en todo esto mientras seguía la ribera del agua. El sol cubría de luz el río, volvía la tierra deliciosa. Llenaba mi mirada de amor por la vida, por las golondrinas, cuya agilidad es alegría para mi vista, por las hierbas de la orilla, cuyo estremecimiento es felicidad para mis oídos. Sin embargo, poco a poco iba invadiéndome un malestar inexplicable. Me embotaba, me paralizaba, me impedía seguir adelante, me llamaba hacia atrás. Sentí esa necesidad dolorosa de regresar que te oprime cuando has dejado en el hogar un enfermo amado y te asalta el presentimiento de un agravamiento de su mal. Así pues, regresé, a pesar mío, seguro de que en casa iba a encontrar una mala noticia, una carta o un despacho. No había nada, y me quedé más sorprendido y más preocupado que si hubiera tenido de nuevo alguna visión fantástica. 8 de agosto. Ayer pasé una noche horrible. Ya no se manifiesta, pero lo siento a mi lado, espiándome, mirándome, penetrándome, dominándome, y más temible, por ocultarse así, que si señalase con fenómenos sobrenaturales su presencia invisible y constante. Sin embargo, conseguí dormir. 9 de agosto. Nada. Pero tengo miedo. 10 de agosto. Nada. ¿Qué ocurrirá mañana? 11 de agosto. Sigue sin pasar nada. No puedo permanecer en casa con este temor y esa idea que me han entrado en mi alma. Voy a marcharme. 12 de agosto. 10 de la noche. Durante todo el día he querido marcharme. No he podido. He querido realizar ese acto de libertad tan fácil, tan sencillo. Salir. Subir a mi coche para ir a Ruán. No he podido. ¿Por qué? 13 de agosto. Cuando sufrimos ciertas enfermedades, todos los resortes del ser físico parecen rotos, aniquiladas todas las energías, laxos todos los músculos, y los huesos se vuelven blandos como la carne, y la carne líquida como el agua. Siento eso en mi ser moral de un modo extraño y desolador. Ya no tengo fuerza alguna, ni coraje, ni dominio sobre mí, ni poder siquiera para poner en movimiento mi voluntad. Ya no puedo querer. Pero alguien quiere por mí, y yo obedezco. 14 de agosto. Estoy perdido. Alguien posee mi alma y la gobierna. Alguien ordena todos mis actos, todos mis movimientos, todos mis pensamientos. Yo ya no soy nada en mí, nada más que un espectador esclavo y aterrorizado por todas las cosas que hago. Deseo salir. No puedo. Él no quiere, y me quedo enloquecido y tembloroso en el sillón donde él me mantiene sentado. Sólo deseo levantarme, incorporarme para seguir creyéndome dueño de mí. No puedo. Estoy clavado en mi asiento, y mi asiento se quiere al suelo de tal modo que ninguna fuerza nos levantaría. Luego, de pronto, es preciso, absolutamente preciso, que vaya al fondo de mi jardín a coger fresas y comerlas. Y voy, cojo fresas y me las como. ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Hay un Dios? Si lo hay, libérame, sálvame, socórreme. Perdón, piedad, gracia, sálvame. ¡Oh, qué sufrimiento, qué tortura, qué horror! 15 de agosto. Sí, así estaba poseída y dominaba a mi pobre prima cuando vino a pedirme prestados cinco mil francos. Sufría una voluntad extraña que había entrado en ella, una especie de otra alma, una especie de otra alma parásita y dominadora. ¿Va acaso a terminarse el mundo? Pero, ¿quién es el que me gobierna? Ese invisible, ese incognoscible, ese merodeador de una raza sobrenatural. Por tanto, los invisibles existen, entonces, ¿cómo no se han manifestado desde el origen del mundo de una forma más precisa como hoy lo hacen para mí? Nunca he leído nada que se parezca a lo que ha ocurrido en mi casa. Ay, si pudiera dejarla, si pudiera irme, huir y no volver, estaría salvado. Pero no puedo. 15 de agosto. Hoy he podido escaparme durante dos horas, como un prisionero que por casualidad encuentra abierta la puerta de su calabozo. De pronto me he sentido libre y que él estaba lejos. He mandado enganchar al punto y he ido a Ruan. ¡Qué alegría poder decir a un hombre que obedece, vamos a Ruan! He mandado parar delante de la biblioteca y he pedido prestado el gran tratado del doctor Herman Heretaus sobre los habitantes desconocidos del mundo antiguo y moderno. Luego, cuando de nuevo subí a mi cupé, he querido decir a la estación y he gritado, no dicho, gritado con una voz tan fuerte que los transeúntes se han vuelto a casa y he caído enloquecido de angustia sobre el cojín de mi coche. Él me había encontrado y poseído. 17 de agosto. ¡Ah, qué noche! ¡Qué noche! Y sin embargo, me parece que debería alegrarme. He leído hasta la una de la mañana. Herman Heretaus, doctor en filosofía y inteogonía, ha escrito la historia y las manifestaciones de todos los seres invisibles que merodean alrededor del hombre o que éste ha soñado. Describe sus orígenes, sus dominios, su poder, pero ninguno de ellos se parece al que a mí me acosa. Se diría que, desde que piensa, el hombre ha presentido y temido a un ser nuevo, más fuerte que él, sucesor suyo en este mundo, y que, sintiendo lo próximo y no pudiendo prever la naturaleza de este maestro, ha creado en su terror toda la población fantástica de seres ocultos, fantasmas vagos nacidos del miedo. Así pues, después de leer hasta la una de la mañana, fui a sentarme junto a la ventana abierta para refrescar mi frente y mi pensamiento con la brisa tranquila de la oscuridad. ¡Qué buen tiempo hacía! ¡Qué tibieza! ¡Cuánto me habría gustado esta noche en otro tiempo! No había luna. En el fondo del cielo negro las estrellas centelleaban trémulas. ¿Quién habita esos mundos? ¿Qué formas? ¿Qué seres vivos? ¿Qué animales? ¿Qué plantas hay allí? ¿Qué saben que no sepamos nosotros, quienes piensan en esos universos lejanos? ¿Qué pueden que nosotros no podamos? ¿Qué ven que no conozcamos nosotros? ¿No aparecerá en nuestra tierra uno de ellos? ¿Un día u otro, cuando cruce el espacio para conquistarla, como los normandos cruzaban en otro tiempo el mar para someter a pueblos más débiles? ¡Somos tan achacosos! ¡Estamos tan inermes! ¡Somos tan ignorantes! ¡Tan pequeños en esta pella de barro que gira disuelta en una gota de agua! Me adormecí soñando de ese modo en medio de la brisa fresca de la noche. Pero, después de dormir unos cuarenta minutos, abrí los ojos sin moverme, despertado por no sé qué emoción confusa y extraña. Al principio no vi nada. Luego, de repente, me pareció que una página del libro que había quedado abierto sobre mi mesa acababa de volverse sola. Por la ventana no había entrado ningún soplo de brisa. Quedé sorprendido y esperé. Al cabo de unos cuatro minutos, vi, sí, vi, con mis propios ojos, otra página levantarse y caer sobre la anterior, como si un dedo la hubiera pasado. Mi sillón estaba vacío, parecía vacío, pero comprendí que él estaba allí. Él, sentado en mi sitio y leyendo. De un brinco furioso, de un brinco de bestia sublevada que pade estripar a su domador, crucé el cuarto para agarrarlo, para estrujarlo, para matarlo. Pero antes de llegar a mi asiento, éste cayó derribado como si alguien huyera de mí. La mesa osciló, cayó la lámpara, que se apagó, y mi ventana se cerró como si un malhechor sorprendido se hubiera lanzado a la oscuridad, agarrándose con ambas manos en los batientes. Así pues, había escapado. Él había tenido miedo, miedo de mí. Entonces, entonces, mañana, o después, o un día cualquiera, podría tenerlo bajo mis puños y aplastarlo contra el suelo. A veces, no muerden ni estrangulan los perros a sus amos. 18 de agosto. He estado pensando todo el día. Sí, voy a obedecerle, a seguir sus impulsos, a cumplir todas sus voluntades, a mostrarme humilde, sometido y cobarde. Él es más fuerte. Pero llegará un día... 19 de agosto. Sé, sé, lo sé todo. Acabo de leerlo en la Revue du Monde Scientifique. De Río de Janeiro nos llega una noticia bastante curiosa. Una locura, una epidemia de locura, comparable a las demencias contagiosas que alcanzaron a los pueblos de Europa en la Edad Media, asola en este momento la provincia de Sao Paulo. Los habitantes, enloquecidos, dejan sus casas, se van de sus aldeas, abandonan sus cultivos, diciéndose perseguidos, poseídos, gobernados como un rebaño humano por seres invisibles, aunque tangibles. Una especie de vampiros que se alimentan de su vida durante su sueño, y que además beben agua y leche sin que, al parecer, toquen ningún otro alimento. El profesor don Pedro Enríquez, acompañado por varios sabios médicos, ha salido en dirección a la provincia de Sao Paulo a fin de estudiar sobre el terreno los orígenes y manifestaciones de esta sorprendente locura, y de proponer al emperador las medidas que le parezcan más adecuadas para hacer entrar en razón a estas poblaciones que deliran. ¡Ay, ay! Recuerdo, sí, recuerdo el hermoso barco de tres palos brasileño, que pasó bajo mis ventanas remontando el Sena el pasado ocho de mayo. Me pareció tan bonito, tan blanco, tan alegre. En él venía el ser, procedente de allá lejos, donde su raza ha nacido. Y me vio, vio mi morada también blanca, y saltó del navío a la orilla. ¡Oh, Dios mío! Ahora sé, adivino, el reino del hombre acabado. Ha venido aquel que temían los primeros terrores de los pueblos ingenuos. Aquel que exorcizaban los sacerdotes inquietos, que evocaban los brujos en las noches oscuras, sin verlo aparecer todavía, a quien los presentimientos de los amos pasajeros del mundo prestaron todas las formas monstruosas o graciosas de los gnomos, de los espíritus, de los genios, de las hadas, de los trasgos. Tras las burdas concepciones del primitivo espanto, hombres más perspicaces lo presintieron con mayor claridad. Mesmer lo adivinó, y los médicos han descubierto de manera precisa, hace ya diez años, la naturaleza de su poder antes de que la hubiese ejercitado. Han jugado con esa arma del nuevo Señor, la dominación de una misteriosa voluntad sobre el alma humana, convertida en esclava. Han llamado a eso magnetismo, hipnotismo, sugestión, yo qué sé. Los he visto divertirse como niños imprudentes con ese horrible poder. ¡Ay de nosotros! ¡Ay del hombre! Ha venido el... el... ¿cómo se llama? El... me parece que grita mi nombre, y que yo no lo oigo. El... sí, lo grita. Escucho. No puedo. Repito, el... orla. He oído... el orla. Es él. El orla. Ha llegado. ¡Ay! El buitre se ha comido a la paloma. El lobo se ha comido al cordero. El león ha devorado al búfalo, de cuernos puntiagudos. El hombre ha matado al león con flechas, con espadas, con pólvora. Pero el orla va a hacer del hombre lo que nosotros hemos hecho del caballo y del buey. Su cosa, su servidor, y su alimento, por el solo poder de su voluntad. ¡Ay de nosotros! Sin embargo, algunas veces el animal se revela y mata a quien lo ha domado. También yo quiero... yo podría... pero hay que conocerlo, tocarlo, verlo. Dicen los sabios que el ojo del animal, diferente del nuestro, no distingue como el nuestro. Y mi vista no puede distinguir al recién llegado que me oprime. ¿Por qué? ¡Oh! Me acuerdo ahora de las palabras del monje de Saint Michel. ¿Vemos acaso la cienmillonésima parte de lo que existe? Mire, ahí tiene el viento, que es la mayor fuerza de la naturaleza, que derriba hombres, abate edificios, desarraiga árboles, levanta el mar en montañas de agua, destruye cantidados, y arroja contra los rompientes a los grandes navíos, el viento, que mata, que silba, que gime, que muge. ¿Lo ha visto usted? Puede usted verlo. Y sin embargo existe. Y yo seguía pensando. Mi ojo es tan débil, tan imperfecto, que no distingue siquiera los cuerpos duros si son transparentes como el vidrio. Que un espejo sin azogue se ponga en mi camino, y me abalanzaré sobre él lo mismo que el pájaro que ha entrado en un cuarto se rompe la cabeza contra los cristales. Mil cosas más lo engañan y extravían. ¿Por qué sorprenderme entonces de que no sepa percibir un cuerpo nuevo que la luz atraviesa? ¿Un ser nuevo? ¿Por qué no? Con toda seguridad tenía que venir. ¿Habíamos de ser nosotros los últimos? No lo distinguimos. Igual que no distinguimos a las demás criaturas creadas antes de nosotros. Es porque su naturaleza es más perfecta, más sutil y acabado su cuerpo que el nuestro, que nuestro cuerpo tan débil, tan torpemente ideado, atestado de órganos siempre fatigados, siempre forzados como resortes demasiado complejos, como nuestro cuerpo, que vive como una planta y como una bestia, alimentándose penosamente de aire, de hierbas y de carne, máquina animal presa de enfermedades, de deformaciones, de putrefacciones, asmático, mal regulado, ingenuo y raro, ingeniosamente mal hecho, obra burla y delicada, esbozo de ser que podría volverse inteligente y soberbio. Somos unos cuantos. Tampoco sobre este mundo desde la ostra hasta el hombre. ¿Por qué no uno más, una vez acabado el periodo que separa las sucesivas apariciones de todas las diversas especies? ¿Por qué no uno más? ¿Por qué no también otros árboles de flores inmensas y resplandecientes y que perfuman regiones enteras? ¿Por qué no otros elementos, además del fuego, el aire, la tierra y el agua? Son cuatro, sólo cuatro, esos padres nutricios de los seres. ¡Qué lástima! ¿Por qué no cuarenta, cuatrocientos, cuatro mil? ¡Qué pobre, mezquino y miserable! ¡Qué avariciosamente dado, qué secamente inventado, qué pesadamente he hecho! ¡Ah, el elefante, el hipopótamo! ¡Cuánta gracia, cuánta elegancia en el camello! Pero me dirán, ¿y la mariposa? ¿Y una flor que vuela? Sueño con algo que sea grande como cien universos, con alas cuya forma, belleza, color y movimiento no puedo siquiera expresar. Pero estoy viviéndolo. Va de estrella en estrella, refrescándolas y aromándolas con el soplo armonioso y ligero de su carrera. Y los pueblos de allá arriba lo miran pasar, extasiados y encantados. ¿Qué me ocurre? ¡Es él, él, el orla! ¡Quién me acosa! ¡Quién me hace pensar estas locuras! ¡Está en mí, se convierte en mi alma! ¡Lo mataré! 19 de agosto. Lo mataré. ¡Le he visto! Ayer noche me senté delante de mi mesa y fingí que estaba escribiendo muy concentrado. Sabía de sobra que vendría a merodear a mi alrededor, muy cerca, tan cerca que tal vez podría tocarlo, cogerlo. Y entonces, entonces yo tendría la fuerza de los desesperados, tendría mis manos, mis rodillas, mi pecho, mi frente y mis dientes para estrangularlo, aplastarlo, morderlo, desgarrarlo. Y lo acechaba con todos mis órganos sobreexcitados. Había encendido mis dos lámparas y las ocho velas de una chimenea, como si en aquella claridad hubiera podido descubrirlo. Delante de mí, la cama, una vieja cama de roble con columnas. A la derecha, mi chimenea. A la izquierda, mi puerta, cuidadosamente cerrada, después de haberla dejado mucho tiempo abierta, a fin de atraerlo. A mi espalda, un armario altísimo de espejo, que me servía todos los días para afeitarme y vestirme, y en el que solía mirarme de la cabeza a los pies siempre que pasaba delante. Así pues, fingía escribir, para engañarlo, porque también él me espiaba, y de pronto sentí. Estuve seguro de que él leía por encima de mi hombro, que estaba allí rozándome la oreja. Me incorporé con las manos tendidas, volviéndome a tal velocidad que estuve a punto de caer, y entonces se veía como en pleno día, pero no me vi en el espejo. Estaba vacío, claro, profundo, lleno de luz. Mi imagen no estaba dentro, y yo estaba enfrente. Veía el cristal limpio de arriba abajo, y yo lo miraba con ojos enloquecidos. No me atrevía a seguir avanzando, no me atrevía a hacer un solo movimiento, notando de sobra, sin embargo, que él estaba allí. Pero que volvería a escapárseme, él, cuyo cuerpo imperceptible había devorado mi reflejo. Qué miedo pasé. Luego, de pronto, empecé a vislumbrarme en medio de una bruma, en el fondo del espejo, en una bruma como a través de una capa de agua, y me parecía que esa agua fluía de izquierda a derecha, lentamente, volviendo más precisa a mi imagen segundo a segundo. Era como el final de un eclipse. Lo que me tapaba no parecía poseer contornos nítidamente definidos, sino una especie de transparencia opaca que iba aclarándose poco a poco. Al fin pude distinguirme por completo, igual que hago cada día cuando me miro. Le había visto. Me ha quedado su espanto que todavía me hace temblar. 20 de agosto. ¿Matarlo? ¿Cómo, si no puedo ni alcanzarlo? ¿Con veneno? Pero me vería mezclarlo con agua. Además, ¿tienen nuestros venenos algún efecto sobre su cuerpo imperceptible? No, no, sin ninguna duda. Entonces, entonces... 21 de agosto. He mandado llamar a un cerrajero de Rouen y le he encargado para mi cuarto persianas de hierro, como tienen en París ciertos palacetes particulares, en la planta baja, por miedo a los ladrones. Me hará, además, una puerta igual. He pasado por cobarde, pero me trae sin cuidado. 10 de septiembre. Rouen, Hotel Continental. Ya está, ya está. ¡Pero está muerto! Lo que he visto me ha alterado el alma. Ayer, después de que el cerrajero colocase mi persiana en mi puerta de hierro, dejé todo abierto hasta medianoche, aunque empezaba a hacer frío. De pronto, sentí que estaba allí y de mí se apoderó la alegría, una alegría loca. Me levanté despacio y caminé de acá para allá a largo rato para que no adivinase nada. Luego me quité los botines y me puse las zapatillas con indiferencia. Cerré la persiana de hierro. Y volviendo a paso tranquilo hacia la puerta, cerré también la puerta con doble llave. Volviendo entonces a la ventana, la fijé con un candado cuya llave me guardé en el bolsillo. De repente comprendí que se agitaba a mi alrededor. Que también él tenía miedo. Que me ordenaba abrirle. Estuve a punto de ceder. No cedí, sino que, pegado a la puerta, le entreabrí lo justo para pasar yo andando hacia atrás. Y como soy muy alto, mi cabeza daba en el dintel. Estaba seguro de que él no había podido escapar y lo encerré. Solo, completamente solo. ¡Qué alegría! ¡Lo tenía pillado! Bajé entonces corriendo. En mi salón, justo debajo de mi cuarto, cogí mis dos lámparas y derramé todo el aceite sobre la alfombra, sobre los muebles, por todas partes. Luego le prendí fuego y escapé, después de haber cerrado bien, con doble vuelta de llave, la gran puerta principal. Y fui a esconderme en el fondo del jardín, en un macizo de laureles. ¡Qué largo fue! ¡Qué largo! Todo estaba oscuro, mudo e inmóvil. Ni un soplo de brisa, ni una estrella, montañas de nubes que no se veían, pero que pesaban muchísimo sobre mi alma. Yo miraba la casa y esperaba. ¡Qué largo fue! Ya creía que el fuego se había apagado por sí solo, o que él lo había apagado. Él, cuando una de las ventanas de abajo, reventó ante el empuje del incendio. Y una llamarada, una gran llamarada roja y amarilla, larga, blanca, acariciadora, subió a lo largo de la pared blanca y la lamió hasta el tejado. Un resplandor corrió entre los árboles, por las ramas, por las hojas. Y también un escalofrío, un escalofrío de miedo. Los pájaros se despertaban, un perro empezó a huyar, me pareció que la aurora apuntaba. Inmediatamente después estallaron otras dos ventanas, y vi que toda la planta baja de mi morada no era otra cosa que un espantoso brasero. Y un grito, un grito horrible, agudísimo, desgarrador. Un grito de mujer cruzó la oscuridad, y se abrieron dos buhardillas. Me había olvidado de mis criados. Vi sus caras enloquecidas y sus brazos que se agitaban. Entonces, enloquecido de horror, eché a correr hacia el pueblo gritando, ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Fuego! ¡Fuego! Topé con gente que ya acudía, y volví con ellos, para ver. Ahora la casa no era más que una pira horrible y magnífica, una pira monstruosa, que iluminaba toda la tierra. Una pira donde se quemaban hombres, y donde también él, él, mi prisionero, el ser nuevo, el nuevo amo, el orla, se quemaba. De repente, el tejado entero se desmoronó entre las paredes, y un volcán de llamas brotó hasta el cielo. Por todas las ventanas abiertas sobre el horno, veía la cuba de fuego, y pensé que él estaba allí, en aquel horno, muerto. ¿Muerto? ¿Muerto? Tal vez. ¿Su cuerpo? ¿Su cuerpo que la luz atravesaba? ¿No era indestructible por medios que matan los nuestros? ¿Y si no estuviera muerto? ¿Acaso sólo el tiempo tiene poder sobre el ser invisible y temible? ¿Para qué ese cuerpo transparente, ese cuerpo incognoscible, ese cuerpo de espíritu, si también debe temer los males, las heridas, los achaques y la destrucción prematura? ¿La destrucción prematura? Todo el espanto humano procede de ella. Después del hombre, el orla. Después de aquel que puede morir todos los días, a todas las horas, en cualquier minuto, por cualquier accidente, ha llegado aquel que sólo debe morir en su día, en su hora, en su minuto, porque ha alcanzado el límite de su existencia. No, no, sin duda, sin ninguna duda, no está muerto. Entonces, entonces voy a tener que matarme yo. Gracias por haber compartido este momento de lectura en La Voz que te Cuenta. Si quieres expresar tu opinión o mostrar algún punto de vista, lo puedes hacer en los comentarios del vídeo. Y también te invito a que si has pasado un momento agradable y quieres volver a escuchar más relatos, te suscribas al canal.